Bueno Do it again, you can bet Don't sandwich us again, please Actually, we'll smoke What? Don't sandwich us again, please No le ha gustado comer pelota Ok, you don't like we win, anyway Vamos a por un... Hoy Ahí Ahí Bonito Vamos a ver, me encanta esta pantalla, de verdad Me encanta Y... Y... Lo malo es que no es muy cercano, por lo menos en la parte donde hay hielo Pero bueno Vámonos 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 Lleguemos Pero Eretaaaa Vámonos 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 Vean Some Все together, they are coming. We are with you, Captain. ¿Quién puede ver el enemigo, por favor? ¡Negative! Esto debería ser alrededor de 1000 metros es un f***ing holy s*** Let's go white. ¿Pero es que nadie dispara aquí o qué? ¿Nadie está disparando? ¿Somos tontos o qué? What the hell are you doing, guys? Let's go. Why are we killing her? Let's goá shoot somebody! Fire! 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 No! ¡Aquí! ¡Dale a ellos la mierda! ¡Prepare la izquierda de la izquierda! ¡Fuera! ¡Tengo algo para ti! ¡Puera de la izquierda! ¡Puera! ¡Puera de la izquierda! ¡Puera de la izquierda! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Puera de la izquierda! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Mucho lo he intentado Y es de un barco más rápido ¿Quién queda? ¡Ah! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¿Cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Everyone take your own Canon, please And repair it And repair it And repair it Estamos muy en su parte Me he mirado una cosita ¡Uf! La grilla ¡Uf! ¡La grilla! Keep shooting. Menuda batalla aquí montada. Uff, malo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Give them hell. What the hell is here? Fire at will. Let's fly. Another victory, lad. I expected nothing less. Let's fly. Prepare to board. What the hell? Our ship has taken damage. You need to fix it. Shoot them. Fire at will. Fire on the enemy. No haces nada tío. Somos, somos, somos 6 o 7 y nadie hace nada. Yo no sé, qué tipo de retraso es. Ese tío, ese tío, para mí que está, lleva mierda. ¿Dónde está el tío? Este tío Para mí Merda Para mí que el tío se lleva mierda Ah, mira, me han quitado la capitanía Bueno, pues yo también A mí no me suele No me suele molestar, la verdad Hay que el tío que le gusta jugar de una manera Y a mí me gusta jugar de otra Pero bueno, a ver si solucionamos esto Que no creo que ganemos Porque llevamos malos resultados Así también meto yo un poco de hostias ¿Qué es el tío? ¡Suscríbete! 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 ¿Cámen? ¡Suscríbete! 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 ¡No va a ser! no 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 wait wait on this one fire ok good job we need to repair the ship reloading prepare the port side here and destroy obviously i won hey good luck with this ship well obviously i won oh there's mutiny words what's wrong with you guys do your job oh my god i i i i i on fire i 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